¿Sabes cuánto vale el canal de Nicaragua? El presente y futuro de nuestras familias Nuestras tierras Nuestro lago Cocibolca Nuestra soberanía Las 120 mil personas que serían desterradas son mucho más importantes que un canal Vale la pena sacrificar todo esto para que unos cuantos se enriquezcan No, no, no quiero el canal Nicaragua es nuestra, ¡defendámosla! Por eso, este 13 de junio, vení y expresá el valor que tiene Nicaragua para vos 10 de la mañana, Gasolinera Petronik, Huigalpa, Chontal